Bueno, tomamos contacto ahora telefónico con una vecina y la vamos a denominar así por su propia seguridad, por resguardar su propia seguridad, como ella nos ha solicitado. Es vecina del barrio Cerrito Colorado y ella nos va a contar qué fue lo que sucedió. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás Diego? Bien, queriendo saber qué fue lo que pasó en tu casa. Bueno, mira, ayer, siendo las 15 horas, decido ir a acostarme un ratito, cierro toda la casa, me tiro a la cama. A las 4 me levanto, encuentro una ventana abierta y la cartera en el quincho. Voy a mirar, lo primero que miro, yo no la había dejado en ese lugar, la ventana abierta, la cartera en el quincho, voy a buscar mi billetera, no estaba, la busco por alrededor de la casa, listo. Bueno, empezamos a mirar y vimos huellas. Empecé a consultar con los vecinos y sí, vieron a salir dos personas, dos hombres, adultos. Y bueno, me robaron, yo en mi casa durmiendo, entraron a mi casa, mientras yo dormía, y entraron y se fueron como quisieron. Claro, lo que pasa es que uno está trabajando, está haciendo cosas, viste, el ratito que tienen para descansar, se lo toma y se desmaya. Totalmente. Pero bueno, hay gente que se está dedicando a otra cosa, que trabajan de chorros, vaya a saber de qué, y a esa hora podrían haber hecho un desastre, porque si vos te despertás y lo veías, hubiera sido mucho peor. Terrible. La verdad que es lamentable tener que pensar que tuve suerte cuando entraron a mi casa y ellos me robaron, es una locura. Están sucediendo muy seguido esos hechos acá, cosa que no ocurría. Y bueno, he llamado a la policía, me han dicho quiénes son, uno de una moto 110, o sea que están sabiendo hasta en qué se mueven. Estos dos individuos andaban a pies. Y bueno, en una ciudad de 30.000 habitantes, si la seguridad no nos puede cubrir, estamos en problemas, viste. Acá algo está fallando. Y contame un poco, ¿tu casa tiene rejas, tiene alguna valla, tiene algún alambrado que hayan saltado estas personas? No, simplemente entraron muy panchos por su casa, por la puerta de entrada que las quintas tienen por todo, y abrieron la ventana. Mira, mi casa tiene alarma, a partir de esta semana le pondré cámara, y bueno, pero te queda una sensación rara, viste. Y está sucediendo esto en cualquier momento del día, ese es el tema. Claro, porque uno generalmente activa las alarmas, fundamentalmente las perimetrales si estás adentro, por la noche, pero no se te ocurre a la siesta, a la tarde, el tener constantemente activada la alarma, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, pensando a futuro, ¿cómo va a ser el verano en una quinta? Ponele, ¿cómo hacemos? No vamos a tener que estar adentro, encerrados. Claro, porque uno generalmente, la gente que se fue a los espacios más verdes de la ciudad, lo que buscaba era más tranquilidad, ¿no? Que, bueno, no estarían encontrando de esta manera. Y ahora Cerrito ha cambiado un montón. Hablando con la policía, han dicho que entre ayer y hoy, desde esta franja de Cerrito hasta... Ella del parque, ha habido cualquier cantidad de robo entre ayer y hoy. De hecho, dice que agarraron a una chica del cuello cuando llegaba a la casa a las 11 de la mañana y la metieron a la casa y le robaron lo que quisieron. O sea, estamos totalmente desprotegidos. Ya no sé. ¿Ustedes ven los patrulleros por allí? ¿Ven alguna actividad policial? No, no. Hablé con una casilla que hay acá con policía y los pobres chicos no tienen ni una moto para salir a asistir a un vecino. Nos dijeron que no hay patrulleros ni combustible. Yo creo que esa no es una respuesta que deben dar. La respuesta es otra. Bueno, esperemos que los escuchen y que se vaya solucionando porque la verdad es que el delito se ejerce donde se puede. Si hay más cámaras en un lugar, se van a otro. Si ustedes no tienen patrullajes, le faltan cámaras de seguridad en las calles, le falta iluminación y obviamente en zona de quintas... No hay iluminación. Claro. Si hay confianza, es un paraíso ahora. Si no hay confianza, la verdad es que es una trampa. Totalmente, totalmente. Estamos indefensos, la verdad. Es lamentable. Espero que les vaya mejor. No te nombro por tu nombre, por tu propia seguridad como nos pedías. Y bueno, esperemos que se solucione y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias.